En este vídeo nos vamos a pasar Ice Cream 7 Y por fin vamos a poder reunir a todos los amigos Que se habían perdido por el heladero, maldito No solo eso, sino también vamos a ver cómo se crean los pelotudinos Y al final nos espera una sorpresa que nunca pensaba que iba a pasar en este juego Así que voy a dejar de hablar y empecemos Ok, enero de 1983, es verdad que van contando la historia, no me acordaba Ok, vamos a ver No está ahí Ahí tampoco Ah, estamos buscando a la amiga, ¿no? No podemos encontrar a Lisa en ninguna parte, espera un momento Cuando escapamos de Rod, ¿recuerdas por qué tubería se fue? Creo que fue por la tubería azul ¿Cómo que crees que fue por ahí? Dímelo seguro, que ahora mismo Liz podría estar muerta o algo peor Y ya veo a su hermano como está jugando ahí con el árbol en vez de ayudar, pero bueno, ok No quiero calmarme, estoy harto de estar mirando la pantalla y no ver nada Dios mío No, no hagas eso, es peligroso, estás haciendo mucho ruido Literal ¿Qué? No, ves, ya has fastidiado todo Ya has fastidiado todo, muy bien Vaya, parece que se han vuelto a abrir las tuberías ¿En serio solo le tenían que pegar ahí a la cámara para que se abran las tuberías? No, re pelotudo Dame eso, voy a rescatar a tu hermana Ok, supongo que yo voy a ser el pelotudo que se tira por las tuberías, ¿no? Venga, vamos allá Ok Y cierra, ok, genial Y yo soy el que se tira, ¿no? El que va... Oh, mírala Mira, Liz ¿Será mejor que haga algo pronto? Sí, ¿te has quedado ahí sentada? ¿Te has echado la siesta? Encuentra la forma de escapar del laboratorio y reunirte con tus amigos ¿Está en el laboratorio la niña? ¿Por qué? Ok Oh, my God Mira a este científico El pelotudinion científico ¿Qué? Además, ponte bien las gafas primero Ponte bien las gafas antes de estudiarme, por favor Vale, ¿por qué me pone colocar trampa? Y es como un globo ¿Qué haces tú? Te acabas de tirar un pedo re asqueroso Acaba de levantar la pierna y se... Ok Yo me quiero ir de aquí, por favor ¿Qué es este botón rojo? Botón Oh Ah, tengo que meter esas piezas como por ahí A ver El triángulo Que tengo que meter el triángulo por aquí ¿Alcanzo? No, ¿cómo concha? ¿Qué quiere que haga el repeloto? Ah, no Aquí el cubito Ok Ah, mira, aquí Vale, ok Triángulo Lo ponemos Al completar la prueba La compuerta para sujetos de prueba se ha abierto O sea, ¿solo tenía que poner una de las figuras? No entiendo Por cierto, ¿qué compuerta se ha abierto? ¿A qué te refieres con compuerta? Puerta La puerta está bloqueada por otro lado Ah, ¿esto de aquí? Ok Pues me escapo Dios mío, qué fácil En todas las otras formas, ¿para qué están? O los voy a necesitar como para salir otras veces Vale, no sé muy bien dónde estoy ¿Qué hacéis con el chimpancé, boludo? Con el mono ¿Qué estáis haciendo? Después que ocurren cosas raras en los laboratorios Pues estás experimentando con animales, boludo Mira, si quieres experimenta conmigo Pero no experimentes con animales ¿Qué es esto? Proteínas ¿Cómo que prote... What? Proteínas ¿Me las tomo o qué? La puerta está sin energía Su caja de fusibles debe andar cerca Ok, o sea que tengo que buscar una caja de fusibles Ok, dokie ¿Para qué necesito yo las proteínas, boludo? Me las voy a tomar Tengo hambre Las necesito, no sé Vale, por cierto, estoy aquí Oh Ok, no Sin querer he activado una pista o algo No, no quiero Quita línea blanca ¿Cómo me quito esto? No quiero Esto no se hace en el simulator Eh, bueno, ok Va a tener que salir la línea blanca, ¿no? Supongo Ok, pues llévame Oh La he activado sin querer Oh, ¿qué es esto? Nota Nota a mí mismo Si vuelves a olvidar dónde dejaste la tarjeta llave del laboratorio Recuerda que hay una en la caja fuerte del almacén en el parking del pueblo Besos a mí mismo, Rod Besos a mí mismo ¿Qué es eso? Oh my god ¿Qué es esto? ¡No! Un ratoncito Hola ¿Cómo lo llamamos? Ratatouille Ratatouille, ya está Si no soy nada creativo ¿Algún problema? Bueno, no Ratatouille, pelotudo Ratoludo ¿Por qué siempre tiene que tener la palabra pelotudo el nombre que pongo? No sé No sé, no me pregunto Ok, sí Ratoludo Hola, ratoludo ¿Qué puedo hacer? Oh, puedo poner esto aquí Oh, puedo ponerle Ratoludo Ahí Ese no es un buen nombre para un hamster ¿Por qué lo dices tú, no? ¿Por qué lo dices tú? Soltar el objeto Yo puedo dar como de alguna manera No sé, boludo ¿Qué más puedo usar? Oh La puerta está bloqueada por el otro lado No sé, boludo ¿De alguna manera? No Creo que no Creo que no No se puede poner ahí Ok, vamos a seguir buscando Seguramente vamos a encontrar como... Algo necesario Oh my god Esto es donde puedo hablar con mis amigos Oh Oh, Dios mío Cinemática Ok Ah, no Está el perotudo este que... What? Liz ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Mike Sí estoy bien Aunque llevo mil años aquí dando vueltas Nos vamos ya ¿Cómo que mil años dando vueltas? Estabas sentada Estabas echándote una cesta Ah, no mientas Liz, por fin te encuentro Y Mike está contigo Qué alivio Jay, ¿eres tú? Qué alegría oírte Necesitamos una llave y tarjeta para poder escapar Por lo que... Oye, su hermano es... Su hermano es increíble Su hermano es el peor Déjame pensar a ver si se me ocurre algo Sí, por favor, rapidito Qué casualidad Parece que Rod se va... Se va para el pueblo No me fastidies... Eso, tírale el mando Charlie, deja de vaguear Y siga a Rod al pueblo Y trae lo que guarda en su caja fuerte del parking Eh, por fin va a hacer algo el hermano Ya veo lo mucho que se preocupa por su hermana Oh, mira, mira, mira Cómo escapamos de la fábrica Oh my god Mírame corriendo detrás De la furgoneta Venga, rapidito A ver si llegamos a la furgoneta Espera un momento ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé, para... Ayudar a tu hermana Wow, qué recuerdos Volvemos al parking De los primeros juegos Qué recuerdos Oh, Dios mío Ok, encuentra la caja fuerte de Rod Y ábrela para conseguir la llave tarjeta Y poder ayudar a tus amigos Vale, hay que recordar que todos los objetos Que podamos coger en este juego Son necesarios para algo Literalmente Si puedo interactuar con un objeto Es que lo voy a necesitar Esto es lo que aprendió en este juego Así que vamos a ver si puedo Oh, ¿ves? Estas cosas, estas cosas Ok, 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 ok Tengo miedo Quiero saber dónde está Oh, oh, oh Está súper cerca, ¿ves? Ok, 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 ok Vamos a pasar por en medio Oh, oh Oh my No me digas que voy a tener que jugar a eso No me digas que voy a tener que jugar a esto Oh, 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 oh Kart Hay algo brillante atrapado bajo el kart Ok, ok, ok Hay algo brillante atrapado bajo el kart Ok, pues que salga No sé, Tinkerbell Oh, la caja fuerte No, está cerrada con tres cerraduras La pelotuda, ok Vale, o sea que tengo que encontrar tres llaves Oh, tengo miedo No sé dónde está el heladero No me gusta no saber dónde está Porque me puede venir por cualquier parte Literalmente por el techo ¿Te imaginas que cae por el techo? Ok, lo acabo de ver Ok, sé dónde está Ok, do, ok Oye, no encuentro nada ¿Las llaves están por aquí? ¿O tengo que ir a encontrarlas como... Oh my god, ¿qué es esto? Un palo Ok Hay que recordar... ¡No, pero no quiero la ayuda! Oye, ¿me van a ayudar? Ah, me... La ayuda, ¿qué quiere? Que me mate el heladero, ¿no? Ah, muchísimas gracias, ayuda Yo también te quiero ¿Cómo me puedo desactivar la... La ayuda? ¡Quítate, ayuda! ¡No! ¿Cómo me quito la ayuda? ¡Quítate! Bueno, al parecer voy a tener una línea que me ayuda, al parecer Volvemos a Yandere Simulator Pero bueno, hay que aprovecharlo Ok, ¿sabes qué? Me voy Vale, a ver, ¿a dónde podemos ir? Vale Ah, no, bueno, solo está la fábrica y la caseta Así que supongo que la caseta, ¿no? También te digo Qué bien que no me dan más opciones Porque si no sería más complicado Bueno, sí tenemos la ayuda La línea blanca esta Que al parecer Nos sale de la mente Ok, vale ¿Y qué se supone que voy a poder hacer yo aquí? ¡Oh! Vale, boludo ¿Qué es esta? La casa de Rod ¿Esta es la casa de Rod? Sé que no Sé que es como la caseta Vale, aquí se supone que voy a tener que usar el palo Supongo que para tirar algo de arriba No sé ¡Oh! ¡Oh! Esto Ok Rápido Rápido ¡Ah, la madre santa María! Concha Qué susto me has dado Maldito heladero Joder No puedo ni pararme dos segundos ¿Qué es esto de aquí? Gato hidráulico Eso no será para levantar el coche Ok Oh my god Tenemos una llave Tenemos una llave Tenemos una línea blanca Entiendo que la llave la tengo que llevar ahí Por favor Para de Para de decirme lo que tengo que hacer Manda conchas Ok, dejamos eso Pero también me quiero llevarlo azul La línea blanca no me dice que me tengo que llevar el gato hidráulico ese raro Pero yo siento que sí Acabo de Casi me como un mosquito, boludo, en la vida real Ok Cierra, 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 cierra Vámonos al parking Ok Sé que lo del gato hidráulico Esto supongo que lo voy a usar para el coche No sé para qué más Abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra Cierra, 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 cierra ¿Cómo es esto? Ok Ok Ay, me tengo que ir Ah, no, me tengo que ir Es que sabía que iba a venir 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 Oh my god, la llave Ok, llave dorada Llave amarilla Genial Tengo ya dos llaves Me queda una Ok, vamos a poner una llave rápida Agarra, 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 sal, 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 sal Corriendo, ok, ya tenemos dos Vamos a coger rápido esta llave Coge la llave La llave magenta Ven aquí, heladero Ven aquí Ay, qué miedo me das Ay, qué miedo me das En la vida real le pegaría un mordisco a su ca... Qué violento Pero no sé O sea, en verdad Podría servir, ¿no? Ok, tengo dos Ok, ahora solo me queda una ¿Dónde puede ser? Oh, Dios mío Oh my god, es rápido el peloto Creo que puede estar en la máquina esta de juegos Que todavía no ha ido Ay, 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 ay Corre, 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 corre Oh my god, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Estaba en el suelo todo este rato Y yo he pensado que tenía que... Ok, 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 ok Ya está, ya está Cállate Oh my god Vale, pero no me atrevo a abrirlo Siento que me va a perseguir Ok, 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 ok ¿Qué es esto? Llave, tarjeta Ok, esto lo necesitaba No me acuerdo para qué, pero necesitaba Es verdad, para abrir la puerta de Liz Vale, voy a dejar esto en la furgoneta Y he visto que había un periódico Creo que salía la monja Así que cuando deje esto en la furgoneta voy a leer el periódico Al parecer es importante Ok, está haciendo algo en la furgoneta Así que tal vez voy a leer el periódico a ver qué dice Un milagro del cielo Las monjas de este colegio afirman que Sister Madeline apareció embarazada de la noche a la mañana Y a las pocas horas parió un niño fuerte y sano Este bebé milagroso se quedará a vivir con las monjas Que lo cuidarán como un regalo de los cielos Su madre se encuentra enclaustrada rezando y estudiando la palabra del señor Ella dice que... ¿Qué dice? Ahora no me dejes con la intriga Ella dice que durante los próximos 40 años es lo único que hará ¿Será cierto que estamos ante un milagro o es todo una farsa? No sé, boludo, no sé Pero el heladero no es un milagro El heladero es un... Todo menos un milagro, ya te digo yo Ok, vamos de vuelta a la fábrica, ¿no? Supongo ya que tenemos la llave tarjeta esta Que es súper importante para salvar a Liz Que también es súper importante No nos podíamos ir sin Liz Es broma, ¿no? Soy un pelotudo Yo ya me habría ido No, 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 no Ok Eso, eso Llama la atención Llama la atención para que venga el heladero a por ti Ok Tiro la... Bueno, tira la tarjeta al pelotudo ese Y después supongo que se va a ir a dormir Oh, no 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 he comido nada en siglos Este es mi día de suerte No, boludo, no Algo malo va a pasar, ¿verdad? Bueno, obviamente me va a pasar algo malo Oh, no Ah, no ¿What? No ha pasado nada malo Ok, ahora Liz tiene la tarjeta Genial, cada vez estoy más cerca de dejar este lugar Vale, a ver ¿Qué puedo abrir yo con la tarjeta? ¿Se supone que voy a poder abrir algo ahora que me va a cambiar la vida? Oh, my God El heladero El heladero No, 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 no No he podido hacer nada Vamos a usar la tarjeta Ok Oh, my God Oh, my God Oh, my God Está el pelotudo y no hay Ok ¿La tarjeta solo me sirve para eso? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío ¿Sabes qué? Todos los objetos que encuentre los voy a llevar a donde está Donde estoy Donde está Mike también Para saber dónde los dejo Porque si no sé de qué me voy a equivocar Oh, my God ¿Qué es esto? Mezcladora What Oh, no Está aquí ¿Cómo lo había llamado? Ratoludo 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 ¿Qué es esto? Pipeta A ver, supongo que esto es importante No, no, no Pero no puedo dejar la llave de tarjeta ¿O sí? Oye, por aquí puedo... ¡Ey! No, 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 no Que no venga el heladero, por favor, que no venga el heladero, por favor, que no venga el heladero, por favor, que no venga el heladero Vale, chicle súper pegajoso ¿Sabes qué? Todo lo que encuentre lo voy a llevar a donde estaba ¿A qué me puedo esconder? Vale, ¿y esto no puedo usar? ¿Aquí qué hay? Nada, ok, 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 ok Okidoki, okidoki Voy a dejar este chicle súper pegajoso aquí Por si lo necesito después, vas a ver dónde está Y voy a volver ¿Vos a ir ya? Ay, vete la concha, de verdad, pelotudinion, tío De verdad Ok, ok, no, ok, ok, no, no, no Me tengo que esconder, me tengo que esconder Ah, para, 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 corre, 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 corre Mierda Dios mío, maldito pelotudinion Pero, ¿se va a ir de ahí o no? ¿Puedo coger la pistola y reventarle o cómo? ¿Dónde he dejado, dónde he dejado, dónde he dejado la tarjeta? Aquí he dejado la tarjeta Ok, llave tarjeta, genial Volvemos, volvemos, volvemos Operación, volver a esconderse Voy a volver con mi amigo, le voy a dar la tarjeta Y vamos a ver qué podemos hacer con él Tal vez con él podemos hacer un montón de cosas Ok, supongo que así cambio contigo, ¿no? Perfecto Vale, llave tarjeta A ver qué puedo hacer con este pelota ¿Dónde voy? Oh my god ¿Puedo pasar por aquí? Ok, ok, eso ya cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Banco de trabajo Podría usar el banco de trabajo para reparar algo ¿Qué se ha roto? Oh, se rompió el arma, ¿no? ¿Tengo el arma? Creo que sí tengo el arma Voy a pasar por aquí Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Oh my god Ok, voy a pasar por aquí Aquí uso la tarjeta Necesitas una llave, tarjeta nivel 2 para abrirla Ok ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo tengo yo? Oh, Dios mío No, 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 por favor 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 Ok, ok Así que eso es lo que tal vez tengo que hacer con Liz Como mejorar mi tarjeta Espera, ¿y por qué me pone ahora? Mejora tu arma ahí arriba Ya, pero espera Una cosa ¿Sabes qué? Es verdad Es lo que yo había dicho El arma sí que sé que la tengo que poner Donde está lo de reparar las cosas Bueno, supongo que es ahí Porque se había roto el arma, ¿no? Así que vamos a ver si puedo poner Oh, Dios mío Acabo de ver el heladero 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 Ok, vamos a ver si podemos poner Ok Tal vez con los materiales adecuados Pueda repararla Cero de dos objetos Ok, oh my god, oh my god, oh my god Oh my god ¡Escóndete! Ok, 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 ok Vale, o sea que ahora necesito Dos objetos para poder reparar Y mejorar el arma que tengo No sé cómo lo voy a hacer Pero qué Oye, ¿no será lo que había visto En la otra puerta de antes? Lo de la pipeta o algo así lo llamaban Tal vez sea eso Ok, espera Voy a volver con Liz Vamos a hacer lo de Liz primero Para que pueda entrar a todas las zonas de aquí Y sí, venga Liz Tu turno ahora Señora Vale, a ver Tengo que encontrar algún sitio Donde pueda mejorar mi tarjeta ¿Qué? No has visto nada 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 Literalmente no has visto absolutamente nada Oh my god, ¿qué es esto? ¿Es esto de aquí? Panel de actualización Ok Y ahora voy a tener un 2 Tengo un 2 Ok, rápido, 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 rápido Oye, pista Me podrías haber ayudado con eso también, ¿eh? Y ahora sí que me cambio a Mike Y voy a poder Entrar por esa puerta Por la que no he podido entrar antes Porque no tenía la tarjeta al nivel 2 Ah, era por aquí Es verdad, era por aquí Era por aquí Era por aquí Que no hay nadie Guay ¿Puedo? Gracias Vale, ¿qué hay de importante por aquí? Porque necesitaba una actualización Oh my god Recuerdos Oh Oh Cinemática No lo recuerdo con claridad Que de monstruo Con los dientes feos Y la cara pálida ¡Qué horror! Dios mío Me recuerda a un montón A la monja Bueno, ya sabemos Que los universos aquí Están conectados Para todos los que hayáis visto Todas las partes Sabréis cuando me enteré De lo de Que la monja era parte De este universo Oh wow Un pelotudinion Están construyendo un pelotudinion Compartimiento cerebral Es una cabeza hueca Le falta el cerebro No me digas que le voy a tener que Meter un cerebro ahí de verdad Por favor Eso es un poquito Raro La madre La madre Qué susto me has dado Pelotudinion, tío Gracias pista Repara y mejora tu arma Encuentra el fluido conductor ¿El fluido conductor? Y supongo que me vas a llevar Al fluido conductor, ¿no? Había olvidado que estamos En Yandere Simulator Es una sala de control Puede que el botón Que abre la salida Este aquí Wow ¿Cuántos botones hay? Se supone que Oh, ok Fluido conductor ¿Esto se supone que me va a ayudar Con el arma? ¿O con qué? No, 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 no ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde está el heladero? El pelotudin Wow, ni me ha perseguido ¡Qué miedo me das heladero! ¡Ay, qué miedito! Repelotudin Ok, has reunido uno de dos objetos Ok, perfecto, perfecto, perfecto O sea, aprecio Que me quieras decir, ¿sabes qué? Voy a correr ¡Ah, no, 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 no Está el heladero, está el heladero, está el heladero ¡Ah, corre! Corre, 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 corre Estaba el heladero, ahí estaba el heladero Estaba el heladero, ¿verdad? Estaba el heladero Acabo de ver No lo he visto Vosotros lo habréis visto Yo lo estaba haciendo el tonto Ok, supongo que tú ¡Ostras! Sí, además tenía el chicle aquí Jo, ¿sí es el chicle? ¡Qué bien! Esto de dejar las cosas aquí Vale, todo lo que encuentre lo tengo que dejar aquí Sí, ayuda No quiero que me digas lo que tengo que hacer Ok, voy a ver si es esto Tendría sentido, ¿no? Porque es súper pegajoso Lo usarán como pegamento O algo así No sé, mira que son raros aquí Ok, ok Voy a ver si puedo salir Sin que esté el heladero Corremos a la sala del arma Corremos a la sala del arma Corremos a la sala del arma ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Ha matado! ¡Ha matado al heladero! Ok, voy a ver si es esto ¡Oh! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! O sea, que sí era eso O sea, y ahora ya tengo la pistola ¿Puedo disparar al heladero? ¿O para qué la necesito? ¡Oh, my God! Aquí está el pelotín Esto voy a tener... ¡Oh, los cerebro! ¿Qué es esto? Tanque de aceite Aceite No he visto aceite en ningún lado, literalmente Ok Ok, y ahora que tengo esto O sea, ¿lo puedo? ¿Estos todos a dónde van ahora que lo pienso? No tengo ni idea Eh... ¿Puedo dispararte o algo? No Eh, por... La ayuda ¿Por qué me hice la ayuda que vaya por ahí? No, pero es que la pistola no dispara bien, ¿no? ¿O sí? ¡Oh, my God! ¿What? ¿What? Anclaje electrónico ¿Cómo que anclaje electrónico? El anclaje electrónico de la tubería está a punto de romperse Puede que una descarga termine de soltarlo ¿Una descarga de qué? ¿Esto de aquí? ¡Oh, my God! Antes que nada He visto esto de milagro O sea, porque me he fijado que caía unas gotitas No sé cómo... Se espera en que la gente se fije en eso Ok ¡Oh, my God! ¡Tope, God! ¡No! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! He escapado de milagro también 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 Ok Vamos a ver si podemos... Ah, bueno, lo de las proteínas Te lo voy a dejar aquí Oh Sí, déjalo aquí, boludo ¿Qué es? ¿Por qué no lo necesito con Mike? O sea, que lo necesito con Liz Básicamente Eso que me está diciendo el juego Ok Pues vamos a ver Cómo lo voy a poder usar Con Liz No he visto ningún sitio Donde puedo usar esto Pero ok Voy a buscar una manera Ah, 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 ah Ay, Dios mío No, ah, Dios mío Oh, my God No me digas que es con esto Proteína Ok, oh, my God Vete a la concha, vos De verdad Oh, my God Qué pesados los pelotudinos Te lo juro Me ponía uno de tres ingredientes Así que tengo que encontrar Otros dos ingredientes Al parecer Para hacer no sé qué Con el ratoludo No ¿Qué le querías hacer al ratoludo? Sois los peores ¿Ya te has ido? ¿Ya se ha ido? Ok, ya se ha ido Ya se ha ido Ok Puedo salir tranquilo Sin que empieces a... ¿Qué dices? Wow Qué justo el juego Ya veo, ya Qué justo Juego, ok Nada, súper justo Muchísimas gracias Sí, sí Justo aparece el heladero Delante de mis narices Ok, bien Si quieres que salga Dentro de mí también No Oh, my God Es esto, ¿verdad? Pipeta Es la pipeta Ok, ok Voy a ver si se lo puedo dar Si se lo puedo dar Es que lo necesita él Ok No le puedo dar dos cosas Al mismo tiempo Vale, voy a dejar esto aquí Vale, pues Mike Haz algo tú ahora Ok Pipeta ¿Para qué concha es la pipeta, boludo? ¿Para qué? Voy a ver si la puedo usar De alguna manera Con el pelotudinion ¿Puedo usarlo de alguna manera contigo? ¿Para ponerte el cerebro o algo? No, ok No Oh, my God Es para esto Lo sabía Gracias Ok Ah, pero ya está Ah, pero ya está Es vale Oh, my God Y ahora lo pillo Es como que tenía El aceite dentro La pipeta Y es como para Echar como liquiditos O algo así No lo había visto Yo pensaba que era una cosa Como para darle con un martillo Es bueno saberlo Así que Ya no te necesito Quita de aquí Como después lo necesite Voy a enfadarme Ok Debería buscar No sé qué de cerebro ¿Dónde voy a encontrar eso? Cerebro, boludo ¿Va a haber cerebros en este juego de verdad? Porque me piden un cerebro Para el pelotudinion Cerebros, ok Por aquí no veo cerebros Ah, la llave misteriosa Es para esto Puede ser Puede ser Puede ser Vamos a escapar por aquí Tal vez está por Donde está Lo del ratón O sea, por aquí Ok, ok, ok Escóndete, escóndete 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 Que está el pelotudinion ahí Y no queremos que nos encuentre Muchas gracias Vale, por aquí Que yo sepa No está Por este lado Por este lado tampoco, ¿no? Ratuludo Hola ratuludo, mi amor No estoy hablando de ser una rata Ok, aquí no había cerebros, ¿no? Cerebros, no No me puedo creer Oh my god, está ahí Oh my god, ¿cómo voy por ahí? ¿Puedo saltar de alguna manera? Está demasiado lejos Necesitas impactarlo con algo electrificado La pistola La pistola No a mí lo puedo creer ¿Esto es lo de cerebros? ¿Cerebro en tarro? What? ¿Qué? Ok No, no, no Por mi Dios mío Oh, este juego me está poniendo a los nervios Ok, tengo el cerebro Tengo el cerebro Tengo el cerebro Rápido, rápido Ya que está el heladero aquí Ve tú Ok Ok, 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 ok Vale, vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer esto rápido Ya que está el heladero en la otra parte Vale Y ahora le pongo el cerebro Ok ¿Y ahora qué le falta a esto? Le falta algo Pone What the fuck Tanque de aceite What? O sea, tal vez no lo Tal vez no he llenado lo de la pipeta, ¿eh? Oh my god Yo pensaba que había llenado lo de la pipeta No No, no he hecho lo de la pipeta bien Ok ¿De dónde puedo llenar yo lo de la pipeta? No he visto ningún sitio para llenarla Literalmente ningún sitio Vale, espera ¿Puedo pasar la pistola a Liz? Vale, para que vayamos a hacer lo de los fusibles Ahora que sé que lo tengo que hacer Vamos a ir a por lo de los fusibles Rapidito Vamos, rapidito Rapidito Bueno, si ahora te acercas Uy, ok Vamos a darle Ok Ok, ok He activado eso Ok, he activado esto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, no puedo No puedo estar más tiempo aquí Porque viene el pelotudinion Ojalá me dejase más tiempo Para investigar un poco Pero no Le voy a devolver la pistola a Mike Por si la necesita él Porque creo que yo ya no la necesito Y ahora yo soy Mike Vale, necesito otra vez lo de la pipeta Eh... O sea que tengo que encontrar un sitio donde Ah, ¿puedo llenarlo con esto? ¿Puedo llenarlo? Oh Ok Ok O sea que para eso Era esto de aquí Vale Ok Voy a ver si lo puedo Poner No tiene aceite Para poder mantener sus piezas En buen estado O sea que esto no es para eso Ok Fuck ¿Y dónde encuentro yo el aceite? O sea que no era esto Ok Fuck No me quiero ir No sé dónde Quiero ponerlo el aceite Tiene que estar en algún sitio Oh my god Vale Tiene que estar aquí, ¿no? Ok, genial Depósito de aceite Vale, porque no había entrado este cuarto Así que tiene que estar aquí O sea que ya tengo el aceite Y ahora salgo rápido No me importa que haya pelotudinions La verdad Oh Corre, corre, corre No, 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 no No Ay, qué maldito asco me dan, tío Ok, sé que me tiene que importar Si hay pelotudinions Porque Que no venga el heladero Que no venga el heladero Por favor, que no venga el heladero Ok Oh my god Rápido, por favor He escuchado que está por aquí ¿Dónde está? Se acaba de agachar Puede que una buena descarga eléctrica Lo ponga en marcha O sea que necesito la pistola O sea que necesito la pistola Vale, ahí está el heladero ¿Puedo ir rápido sin que me vea? Espero que sí Rápido Rápido, rápido, rápido Ok Ok, no lo estamos haciendo nada mal Siento que lo estamos haciendo muy rápido Ok Vale Solo me queda una Descarga más Que digamos Así que no la puedo malgastar No esté el heladero Por favor, que no esté el heladero Ok Rápido, rápido, rápido Rápido Ok ¿Qué va a hacer el mini rod? ¿Me va a ayudar? Oh Era en la cabeza Ok O sea, ¿y ahora dónde llevo yo el mini rod? Oh, Dios mío 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 Ah, no Esto es un conducto Está atascado Fuck Oh my god ¿Es esto de aquí? Oh What? ¿Qué hace el boludo? ¿Qué? 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 No sé ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Qué concha? ¿Qué concha estás haciendo? Peloto ¿Estás? Bien ¿Qué? Vale, no sé qué concha está haciendo el peloto Ok No sé Supongo que va a hacer algo importante Ok ¿Sabes lo que creo? Para lo que creo que es Que ponía la... No sé qué Se ha activado Vale ¿Sabes para lo que creo que es el ingrediente, ese secreto? Para donde hemos puesto lo de las proteínas Estoy 90% seguro Así que vamos a llenar esto y se lo vamos a dar a Liz Porque tendría sentido No he visto otra cosa que pueda poner ahí Pero eran tres Así que vamos a ver si esto sí que es algo No, tal vez no, eh Tal vez no Pero bueno, vamos a probar Ok, rapidito No sé por qué suena así En la vida real sonaría... Ni sonaría tanto Pero ok Mira Liz Intenta poner esto En donde el ratoludo, por favor Queremos hacerle fuerte al ratoludo Así que... Hay que ayudarle Hay que darle proteínas Hay que darle el ingrediente secreto No, peloto No, no Oh my god Viene todo el mundo Oh my god Viene todo el mundo Oh my god Viene todo el mundo ¿Dónde era el ratoludo? ¿Dónde era el ratoludo? Aquí No Pon esto por lo menos ¿Es esto? Oh my god Sabía Sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Vale, tenía sentido Tenía sentido Ya tenemos color rosa y azul Ya tenemos color rosa y azul Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Oh, míralo, míralo, míralo Va por mí el peloto Y me tiene detrás Es que es tontito Es tontito Pero ¿qué vamos a pensar? Si es un helado Seguramente se le ha congelado la cabeza Sol, no quiero entrar Y que esté el heladero ahí Esperándome Corre ¿Te imaginas que ahora abro la puerta Y está el heladero ahí? Y está hablándose con Mike Gracias Mike Ahora ¿qué puedes hacer tú? No sé ¿Qué puedes hacer tú? Peloto Oh my god El pelotudino está fuera Oye, tal vez tengo que hacer algo más con él Oh, Dios mío Está sonando una alarma Está sonando una alarma Voy a llevarla aquí Oh, ¿sabes lo que voy a hacer? Esto Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh my god No, esto no puede No hace nada Toma Oh my god Sí que hace Sí que hace Sí que hace Sí que hace Ok Qué susto me habéis dado Oh my god ¿Qué es esto? Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Eh... Mirrod Ah, es lo que va a tener que hacer ¿A dónde quiero que vaya? Quiero que vaya aquí Vamos a ponerlo como todo en... A ver qué hace Voy a seleccionar cualquiera Literalmente cualquier... Este ¿Qué estás haciendo con tu mano? ¿Estás ahí intentando acariciar a un gato? El gato fantasma, ¿no? El gato parece que está igual de vivo que tú ¡Ah! Ah, sí, ¿ahora qué dejo? Ahora ¡Qué pelotudo ahora! Justo cuando he dejado el arma 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 Qué susto me ha dado Ok Voy a ver qué hace ahora el pelotudinion O sea que lo tengo que programar para que haga algo Ok, voy a ver si ahora hace algo importante No sé qué tengo que hacer Oh my god Ni idea de lo que... Oh, ni idea Vale, eso lo voy a tener que buscar Porque no tengo mucho tiempo ahora Y quiero terminar el vídeo ahora ¡Heladero! No, no, no ¡Heladero! Ven aquí ¡Heladero! Ven aquí Sí, sí, sí ¡Toma! De regalo Asqueroso Cállate Dios mío Ok Vale Pues os veo cuando sepa cuál es el código de programación Vale De lo que he visto No sé si es el mismo código para todos Esa es la cosa Pero bueno De lo que he visto Es... Oh, tengo que ponerlo en la camilla Ok, lo pongo aquí Lo reprogramo Ok, es... Ah, míralo Está ahí durmiendo Ok Derecha Arriba Izquierda Arriba Arriba Darle esto Y creo que todavía Tengo Bueno, creo No sé Que todavía tengo que buscar el ingrediente que falta Y creo que lo que está haciendo el pelotudino es activarme una puerta para que pueda entrar por aquí Creo, ¿eh? No estoy seguro ¿Ves? Creo que es esto ¿Es esto? Oh, sí Ok, 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 ok Voy a dejar esto aquí Pero es que no quiero dejar la pistola afuera Ok, por si acaso se cierra o algo Ok, espera Voy a matar a este Cállate, asqueroso Vale, lo pongo aquí Ok, ¿eso qué falta, no? Ok ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué? ¿Ratoludo, no? ¡Oh, my God! Ah, ¿le tengo que dar aquí? Ah, vale Se va añadiendo líquido Ah, tengo que añadir de todos, supongo ¿No? Un poquito de todos Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora? Oh, my God, no Ratoludo, ¿qué te van a hacer? No, Ratoludo Ratoludo Ratoludo, cuidado Ratoludo No, no Por favor, que no te pase nada malo Por favor, Ratoludo Espero que eso te vuelvas más fuerte aún Oh, Dios mío ¿Me va a cocinar? ¿Se va a volver Ratatouille? ¿Ratoludo? ¡No! ¿Qué? Vale, o sea que Se supone que es una combinación, ¿no? ¡Toma! Espero que te guste, asqueroso Eso, a dormir De lo que acabo de ver Ya lo sé Es que no tengo mucho tiempo Y quiero acabar el vídeo Creo que es Uno Uno, dos Y uno, dos, tres Oh, my God Espera, le tengo que disparar a este Hola Gracias Adiós Y todo lo demás de esto, creo Vamos a ver si es eso o no Vamos a ver si eso Ah, mira Mira cómo te trata el pelotudinio en heladero Literalmente te está pasando por encima Espera Que tú también quieres dormir Toma, a dormir todos Vale A ver Ratoludo, por favor Todo va a estar bien Por favor, Ratoludo No quiero que te mueras Ahora ya ni sé si eres Ratoludo o no Oh, my Oh, what? What? O sea, no me quiero ir por aquí Porque el heladero está aquí Cuando se despierte Ok Te mato Gracias Ok Oh, Ratoludo, mi amor Ok ¿Dónde pongo Ratoludo? Supongo que tengo que dar a Liz Oh, no Espera Ah, me dice que vaya por aquí Ok, venga Por primera vez voy a hacer caso Oh Ah, es por aquí Oh, ok Ratoludo Ratoludo, te amo Ratoludo Ok Vale Oh, my God Se ha desblocado la salida Gracias Ok Oh, ah Ahora le tengo que abrir la puerta a Mike O algo así ponía Ok Ok Oh, my God Oh, my God Vale, creo que ya estoy a punto Vale, vamos a ver si ahora Mike también puede salir Ok No sé muy bien Lo que tengo que hacer ahora con Mike Pero bueno Supongo que Ratoludo nos habrá ayudado Porque nosotros le hemos ayudado a él Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estamos los dos! ¡Bien! Liz, por fin estamos juntos Vámonos de aquí Mike Además creo que se quieren Oye Liz Por si no conseguimos salir de aquí Hay algo que quiero que sepas Por supuesto que vamos a escapar de aquí Ahora mismo hablamos Pero primero volvamos con los chicos No, se iba a declarar No quiero decirlo delante de todos, tonta ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Ja, ja, ja Cuanto me alegro de que ambos estén bien Estéis bien ¡No! No me lo Eh, tú ¿Qué haces aquí? O sea, literalmente ¿Por él? ¿Por él todo se va a fastidiar? Espero que no ¡Oh! No, 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 no No me digas que todo lo que acabo de hacer Se va a ir a la... Por el pelotudo este Encima de casi no ayudar Y estar todo el rato dormiendo Ok, por cierto Que bien que estamos todos juntos Por fin ¡Sí! Ya están todos juntos ¡Uh! Ya están todos los amigos juntos Ok Oh, cinemática Cinemática Ok, está fuera de la fábrica O esto es solo como que se aleja la cámara y ya está ¿Quién viene de visita? ¡Oh! Sister Madeline ha llegado por fin a la fábrica de su hijo Ro ¿Qué es lo que ocurrirá ahora? Descubre el desenlace final de la saga Ice Cream en su último juego Ahora va a ser el heladero más la monja maldita Y la monja maldita es la madre de Ro El heladero Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo O sea, que la próxima parte del heladero será la última Será el final Así que bueno, decidme en los comentarios si queréis que la juegue Y os veo en el próximo vídeo Bye, bye Bye, bye